Hola que tal forajidos, en el día de ayer Rockstar anunció las nuevas misiones de telegramas, bien, ojo, Joshua, el tipo de los telegramas, solo dice una o dos líneas de texto después de cada misión completada, agárrense, porque sin embargo, hay más de 300 líneas de texto ya filtradas en los archivos internos del juego, relacionadas con Joshua, esto que quiere decir, que habrá cientos de misiones en el futuro cada semana relacionado con los nuevos telegramas, también, han venido muchas bonificaciones relacionadas con estas nuevas misiones, vamos a hablar de todas ellas, y todas las novedades que hubo en el día de ayer en la nueva actualización semanal, no me enrollo más, dentro, vídeo. Bien forajido, como muchos de ustedes ya sabéis, hubo nuevas misiones de telegramas agregadas en el día de ayer, se conforma de tres misiones, la primera, una escolta de un carro, la segunda, robar un caballo árabe blanco, y la tercera, ir a la mansión de Sandiní a robar unas joyas, al mismísimo alcalde. ¡Oh, mamá! Por cierto, para todos aquellos que no vieron el vídeo de ayer cómo se recogía los telegramas, simplemente deberemos de ir a la caja del campamento o cualquier oficina de correos, recoger la carta de telegramas, luego abrir el zurrón, buscar el apartado de documentos, y buscaremos el telegrama desde ahí, desde nuestro zurrón. Dicho esto, Rostra también proporcionó nuevas novedades y regalos relacionados con las nuevas misiones de telegramas. Son los siguientes. Ojo, esta semana, solamente esta semana, por completar cualquiera de estas nuevas misiones, tres misiones de telegramas, nos regalarán los siguientes regalos. 5.000 de experiencia, 100 dólares y un mapa del tesoro. Pero también otorgará regalos si realizamos cualquiera de estas misiones individualmente. Por ejemplo, si realizamos el robo al caballo árabe blanco, Rostra nos regalará un cupón del 30% de descuento en un caballo árabe. También, dos revividores especiales de caballos. Al realizar la misión de robo a la mansión, recibiremos tres joyas perdidas y tres reliquias familiares, coleccionables del coleccionista. Y por último, al realizar la misión de escolta, recibiremos 20 flechas pequeñas y 100 balas para revólver de munición rápida. ¡Oh, mamá! Seguimos con más novedades semanales. Nueva colección semanal, que se recoge en cualquier caja de oficinas de correos o en la propia oficina. Perdón, me lié. Bien, esta colección semanal se llama Colección de Cazatrofeos. Se compone de los siguientes artículos. El primero, cuerno de bisonte legendario. El segundo, colnillo de jabalí legendario. Y el tercero, un hasta de alce legendario. Colección valorada en 75 dólares. Seguimos. Más novedades de descuentos en la compra de caballos esta semana. Porque esta semana, la clase versátiles de caballo, una de las mejores clases de caballos del juego, sufren descuentos. En concreto, el Fox Trotter de Missouri y el Mustango. Seguimos. Toda la tienda de Gus el Peletero esta semana, tiene un 30% de descuento en todos los artículos. Repito, en toda la tienda. Más novedades. Vamos con las prendas limitadas de esta semana, forajido. Empezaremos por el apartado de sombreros. Esta semana, tendremos la edición limitada de la chistera achaparrada. Preciosa. Valorada en 3 lingotes de oro. Seguimos. También. Nuevo gorro de mapache. Edición Limitada. Valorado en 151 dólares. Seguimos. Sombrero de Gaiman. También agregado como edición limitada. Oh mama. Y por último, en el apartado de sombreros gorra a cuadros. Valorada en 60 dólares. Ahora vamos con el apartado de ponchos. También hay nuevas novedades. Esta semana, tenemos un poncho edición limitada. El poncho Prieto. Valorado en 6 lingotes de oro. Más. En abrigos, también tenemos abrigos de edición limitada. En este caso, abrigo Eberhard. Valorado en 8 lingotes forajido. Seguimos. Más accesorios. En este caso, botas de edición limitada. Botas Stripland. Valoradas en 4 o 3 lingotes de oro. Dependiendo del modelo. También en el apartado de accesorios, en concreto en zaones, tenemos nuevas polainas agregadas de edición limitada. Polais de natepiel. Preciosas. Seguimos. También tenemos pañuelos de edición limitada. En este caso, pañuelo con diseño. Valorados en 4 lingotes de oro. Todo esto de edición limitada, forajido. Bien, vamos con 3 importantes noticias para el naturalista. La primera. Esta semana el rol de naturalista costará 10 lingotes más barato, forajido. La segunda. Por completar cualquier misión de avistamiento, recibiremos un 40% de descuento en cualquier artículo de rol de constante o destacable. Mientras que cualquier naturalista nivel 10 o más, recibirá un 40% de descuento en cualquier arma de repetición. También, todos los eventos del modo libre relacionados con el naturalista, tendrán más frecuencia de aparición esta semana. Aparecerán con más frecuencia. También, otorgarán el doble de dinero y de experiencia. Por último, tenemos un descuento en el campamento en la naturaleza. Aprovechalo. También apartados del cazarecompensas. Esta semana, si realizamos un cazarecompensas, recibiremos un 40% de descuento en cualquier poncho del sastre. Seguimos con más novedades. Ojo al ladillo. También, tenemos un 30% de descuento a la hora de comprar la cámara avanzada. Al igual que tenemos un 30% de descuento a la hora de comprar cualquier cuadra de Red Dead Online. Las cuadras sirven para guardar tus caballos, forajidos. Queridos hermanos, queridos forajidos, no me enrollo más. Esto ha sido todo el contenido de la actualización semanal para Red Dead Online el día de ayer. Espero que el vídeo les haya servido. Que haya sido un poco ameno y no me haya extendido mucho. Forajidos, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Blay. Blay.